Cuento 33 Lo que sucedió a un halcón sacre del infante don Manuel con un águila y una garza. Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. —Patronio, a mí me ha pasado estar muchas veces en guerra con otros y, cuando la guerra se había terminado, aconsejarme unos que descansara y viviera en paz y otros que empezara una nueva guerra contra los moros. Como sé que nadie me podrá aconsejar mejor que vos, os ruego me digáis lo que debo hacer en esa contingencia. —Señor conde Lucanor, contestó Patronio, para que en esto podáis hacer lo más acertado, me gustaría que supierais lo que sucedió a un halcón sacre del infante don Manuel con un águila y con una garza. El conde le preguntó qué le había pasado. —Señor conde Lucanor, dijo Patronio, el infante don Manuel, cazando un día cerca de Escalona, lanzó un halcón contra una garza. Subiendo el halcón detrás de la garza, se vino un águila contra él. El halcón, con miedo del águila, dejó la garza y empezó a huir. El águila, al ver que no podía alcanzar al halcón, se fue. Cuando vio el halcón que se había ido el águila, volvió a la garza y procuró, con mucha habilidad, cogerla y matarla. Estando el halcón a punto de hacerlo, volvió a aparecer el águila, con lo que el halcón volvió a huir como la vez pasada. Fue otra vez el águila y volvió de nuevo el halcón a la garza. Esto sucedió dos o tres veces, de modo que cada vez que el águila se iba, volvía el halcón a perseguir a la garza, y cada vez que el halcón lo hacía, aparecía el águila, dispuesta a matarlo. Cuando el halcón comprendió que el águila no le dejaría matar a la garza, la dejó y voló por encima del águila, a la que hirió tantas veces que la puso en fuga. Hecho esto, volvió a la garza y, estando los dos muy remontados, vino otra vez el águila a atacarlo. Viendo el halcón, que no le había servido lo hasta ahora hecho, volvió a volar sobre el águila y se dejó caer sobre ella con tanta fuerza que le rompió un ala. Al verla caer con el ala rota, se volvió el halcón contra la garza y la mató enseguida. Así obró por estar persuadido de que no debía abandonar la caza, si quedaba libre del águila, que se la estorbaba. A vos, señor conde Lucanor, puesto que sabéis que vuestra honra y el mayor bien para el cuerpo y el alma no son otra cosa que el mayor servicio que se haga a Dios, y también sabéis que, según vuestro estado, en nada podéis servirle mejor que guerreando contra los moros en defensa de la santa y verdadera religión católica, os aconsejo una y otra vez que, desde el momento en que estéis acubiertos de otros ataques, combatáis a los moros. Tendréis con ello muchas ventajas. La primera, servir a Dios. La segunda, cumplir con vuestra profesión de caballero, no viviendo ociosamente, como un parásito, lo que no le está bien a ningún gran señor, ya que los señores, cuando no se imponen una obligación, no estiman como deben a los demás, ni hacen por ellos todo lo que están obligados y se dedican a cosas cuya evitación sería muy conveniente. La verdad es que ninguna de las ocupaciones que podéis tener es tan buena, honrada y provechosa para el cuerpo y el alma como la guerra contra los moros. Recordad el tercer cuento de este libro, el del salto que dio el rey Ricardo de Inglaterra y lo que ganó con haberlo dado. Pensad que habéis de morir, que habéis ofendido mucho a Dios y que Dios es muy justo y no podrá por menos de castigaros por vuestros pecados. Mirad si tendréis suerte alcanzando en un punto perdón de todos vuestros pecados, pues si morís en guerra contra moros, estando confesado, seréis mártir e iréis al cielo. El conde tuvo este consejo por muy bueno y determinó ponerlo en práctica y pidió a Dios que le ayudara como él sabe hacerlo. Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así Si Dios te diera seguridad, piensa en la muerte y la eternidad.